Hace como 15 días mi hija viene que no quiere ir al Secudy por el hecho de que recibe maltrato en el Secudy. Le cambiaron de niña y resulta que le grita, la regaña. Mi hija no está acostumbrada a que le grite ni le regañe. Entonces, ese es mi desconforme. Con un documento del cual tiene copia Canal 14 y que fue enviado a otras instituciones del cantón, un grupo de padres de familia mostraron preocupación por supuestas situaciones que se viven en el Secudy de Barrio Cooperativa en Pérez Celedón. Según el documento, que tiene fecha del 22 de febrero, la queja se hizo ante la Municipalidad de Pérez Celedón, Patronato Nacional de la Infancia y ante el Instituto Mixto de Ayuda Social. Que no se puede dejar pasar, no puede pasar desapercibido porque nosotros tenemos que cuidar el interés del menor, sobre todo el interés del menor. Entonces, es decir, que tenemos que hacer una reunión y una investigación también, lo vamos a hacer con todo el respeto que merecen todas las partes involucradas, los padres, la gente que trabaja ahí y los niños especialmente. El Patronato Nacional de la Infancia ya realizó una visita como parte del proceso que se sigue en torno a este tema. Nosotros recibimos la nota el 7 de marzo. Recuerdo el modelo de gestión de PANI, ¿verdad? Como trabajamos, este proceso se asigna a la licenciada Nancy Solís, la psicóloga. Ella el día de ayer se presentó al lugar, habló con la señora. No estaban los niños porque son niños que están en primaria, están en guardería, creo que en materno. Entonces los niños llegan ahí. Creo que tienen como una atención primaria que les dan en estos lugares. Luego se presentó a hablar a la municipalidad, con la vicealcaldesa. Parece que el proceso se está interviniendo por parte de la alcaldía, ¿verdad? Por parte de doña Magda Méndez, que las señoras estaban citadas para el día de ayer. Luego con el IMAS, que son los responsables, ¿verdad? De la supervisión del proceso de los secudis. La compañera habló con doña Yolanda. Ella le dice que la contratación de las personas de los secudis es a cargo de la municipalidad y que ellos, primero los padres debieron haber hablado con ella, ¿verdad? Con la gente. Ahora lo que corresponde por parte de PANI es hablar con los padres de familia para saber cómo está el asunto, ¿verdad? De los niños. Dentro del documento se habla de un parentesco familiar entre la persona que denuncia el grupo de padres y la administradora de ese centro de cuido. En torno a este elemento, la vicealcaldesa fue tajante. Sí, pero el tema sí es o no es pariente de la administradora, que de todas maneras es una institución que la persona que esté al frente, la administradora o administrador, es quien selecciona el personal. En eso es muy claro, eso no tiene nada que ver, que sea o que no sea pariente, no tiene nada que ver. El hecho es determinar, detectar si efectivamente ese malestar existe. Porque hay veces en que porque a una persona no le dan un trabajo, no estoy diciendo que sea eso lo que está pasando aquí, que porque no le dieron un trabajo a una persona que se consideraba que estaba capacitada y se la dieron a alguien que era un pariente de quien administra o de otra persona que está ahí, entonces eso genera a veces disconformidad. Pero como le digo, vamos a llegar a determinar qué fue lo que pasó y posteriormente les estaremos dando el informe. Los padres de familia se sienten preocupados. Yo sé que no soy solo yo la inconforme, ya hay un papel que respalda que son varias mamás, no soy solo yo la que estoy disconforme con la situación que están pasando los chiquitos. Según la vicealcaldesa Magda Méndez, ellos como dueños del inmueble realizan una labor de supervisión. Nosotros que somos los dueños del inmueble y que somos los administradores o los encargados de estar haciendo vigilancia, por decirle de alguna manera, que no es vigilancia, es supervisión. En realidad es supervisión, que lo hacemos con alguna frecuencia, de control de que todo esté en orden, de que todo esté bonito, que todo esté como se supone que tiene que estar un secudio. Hasta ahora no hemos detectado nada irregular, ¿verdad? TV Sur Canal 14 pudo conversar con la señora Yadira Fallas, quien es la coordinadora técnica y docente del secudio de Barrio Cooperativa, y mediante audio respondió sobre este tema. ¿Existió algún maltrato contra niños en este secudio? Que yo haya observado, no. Que algún padre de familia me lo haya manifestado, no. Ni el personal tampoco me ha manifestado malos tratos. Fallas comentó que desconocía la existencia del documento de queja de los padres de familia y comentó sobre la funcionaria sobre la que caen los señalamientos. Dos madres me vinieron el lunes a decir que los niños de ellos le tenían miedo a Angélica. Yo les dije que sí, que hay mucha gente que le tiene miedo a Angélica. Una persona de metro ochenta, fuerte, de primera instancia, si usted no la escucha y no practica con ella, pueda que le tenga miedo. Ella es muy profesional, aunque está en un puesto que no le exigen que sea todas las calidades que ella tiene, es muy, muy, muy profesional en lo que hace. La funcionaria también dejó claro que de existir una situación de este tipo se tomarán las medidas del caso. Una situación que no pasó por la dirección. Si un padre de familia no está conforme con una situación que se ve con un niño, debe de pasar a la dirección. Aquí se hacen las medidas correctivas, amonestación verbal, amenosación escrita, suspensión, y si el trabajador no acepta, despido. Pero ese proceso no se ha dado acá, ningún padre de familia ha venido a quejarse, esporádicamente verbal, como se lo dije, el lunes, y por escrito nadie me ha hecho ninguna observación. Más bien en el IMAS hay cartas de felicitación porque se han atendido los chicos que ya se han ido por edad y que los padres quedan muy, muy, muy agradecidos. Estaremos al tanto para conocer alguna evolución en torno a este tema. ¡Gracias!